¿Acaso la muerte de Navalny podría implicar una crisis en el financiamiento de Estados Unidos para Europa? ¿Con qué rapidez puede actuar Europa para aumentar la apuesta en cuanto a su enfoque? Bueno, estuve en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que el alto representante Borrell suplicaba que Europa organice su base industrial de defensa, ya que eso es lo que está dificultando que le llegue el suministro a Ucrania. Borrell sugirió que en la nueva comisión se cree el puesto de comisario del sector de la defensa, al igual que tenemos un comisario del sector del comercio. Creo que esto es muy importante. Un aspecto fundamental a considerar es que Washington y Berlín eran las ciudades que limitaban el suministro de armamento a Ucrania por el alcance que tienen. En otras palabras, por la gran variedad y escala de su armamento. En mi opinión, hay que ponerle fin a ese tipo de apoyo a medias. Sin dudas, está más que claro que la propia oposición rusa dice que la única forma de derrocar al régimen de Putin y liberar al pueblo ruso de este tipo de estado represivo es que Ucrania logre una victoria decisiva sobre Rusia en su propio territorio. Y por esto me refiero a Crimea, ya que allí fue donde Putin comenzó esta guerra. Teniendo esto en cuenta, hay que ver si esta muerte logra conmocionar a suficiente gente para que se empleen los recursos, ya que está claro que estos no escasean. Espero que los recursos se empleen en Ucrania para que el país se pueda defender bien a lo largo del 2024. Y además, que pueda tener otro impulso en 2025. Oriya, existe la posibilidad de que si Ucrania lucha en el campo de batalla, el Occidente se sienta menos dispuesto a prestarle dinero para ese propósito y por lo tanto, que Ucrania luche aún más en el campo de batalla. ¿Qué tanta influencia tiene Rusia en todo esto? Creo que esto es exactamente lo que Putin quiere lograr. Hay que recordar que él es quien opera en el Kremlin. Putin quiere que creamos en su visión del mundo y que aceptemos su narrativa sin cuestionarla. De hecho, no estoy de acuerdo con que Avdivka sea una derrota estratégica, como dijo antes tu corresponsal. Sí creo que es una batalla perdida, pero no la guerra. Sin ir más lejos, muchos generales y almirantes en Múnich creen que es posible ganar esta guerra. Ucrania ha demostrado que, si se le brindan los recursos adecuados, puede derrotar a Rusia en su propio territorio. Pero tienes razón al afirmar que este es un momento peligroso y que no deberíamos creer en la evaluación de Putin de la trayectoria de la guerra, porque sabemos que con las capacidades y el entrenamiento adecuado, los ucranianos siguen siendo capaces de responder bien. Se sabe que los ucranianos están heridos, amargados y muy cansados, pero estos comprenden la naturaleza de la bestia en el Kremlin y saben que no puede negociar el fin de esta guerra. Está más que claro que si Putin avanza, terminará matando las personas en masa, como mató a Navalny. Se ve que se están llevando a cabo actos de violencia sexual, violaciones y otras cosas. La ONU informó que el 80% de los prisioneros de guerra ucraniano son torturados en Rusia. En mi opinión, esto es una maldad absoluta y está causando una destrucción a gran escala. Y este es el sistema que preside Putin.